Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Pérez, me pueden decir Fercho, tengo 21 años, curso del octavo semestre en la licenciatura en negocios internacionales y hago este video porque quiero ser un embajador tech. Hay tantas cosas que podríamos decir, pero qué mejor que las capturas de aquellos momentos que nos definen y nos hacen únicos. Para mí, un embajador es aquella persona que crea, que conecta y que comparte sus experiencias con los demás. Quiero ser un embajador porque me gusta enfrentarme a nuevos desafíos y retos que me inviten a mejorar. Al mismo tiempo, que comparto con los demás, que ser parte del tech es una experiencia inimaginable.